... Todo el mundo sabe que Manuel Sumer es sevillano, nació en Sevilla, luego marchó a Madrid, estudió Derecho, Bellas Artes, Arte Dramático, también la Escuela Oficial de Cine, y finalmente Manuel Sumer es un director de cine o es un humorista que utiliza el dibujo y el cine para... Lo que te decían, que yo soy un humanista, un humanista hortera, y yo se lo dije a Semprou, me dijo que era hortera y gasset, y muy... y aceptaba. No, yo, mira, yo he hecho todo eso, no he acabado nada, nada más que lo de cine y por eso hago películas y hago dibujos, y a mí lo que más me ha gustado siempre es asomarme por la ventana y mirar y observar a la gente, y cuando yo hago una película siempre digo ¿qué película no ponen por ahí que yo quiero ver? Entonces cojo y la hago. Pero no me interesa hacer películas donde haya mucha filmografía, como no me gustaría escribir un libro donde haya mucha bibliografía. No, yo quiero tocar los temas que no se han tocado. Y yo hice, bueno, por ejemplo, yo he visto muchas historias de amor, pero siempre son chicos o personas mayores, adolescentes o adultos, pero el problema de una chica, una chica, un adolescente, el paso de una niña a mujer, los problemas íntimos, la menstruación, todos esos problemas nunca he visto en ningún cine, en ninguna película. Voy a hacerla. Entonces la hago. Hago Ya soy mujer o hago Adiós y Cuña a Dios, o hago lo que me dé la gana. Pero hago la película que no ponen en ningún cine. Es lo que me interesa. ¿Han sido las películas que mayor satisfacción le han dado las que ha trabajado con adolescentes? Bueno, es que a mí me gustan mucho los niños, me gusta mucho el mundo de los niños. Yo me da mucha pena tener los pelitos blancos como hacen Prum, porque me gustaría seguir siendo niño. Yo no quiero salir del pupitre, quiero seguir toda la vida tirando pelotillas, quiero jugar, te he dicho antes, quiero jugar. Y entonces el niño se lo cree todo. Lo único que pasa es que tienes que contar una historia que se divierta, que sea divertida. Si tú pones a un niño recetando un parlamento horroroso, el niño se aburre y se quiere ir a su casa. Tú tienes que jugar a las chapas con el niño, comer pipas, y luego las escenas que haga es poner una saltadilla a una monja o hacer una barrabasada, algo que al niño le divierta. Y eso es lo que yo he hecho y eso es lo que yo quiero hacer siempre. Yo no quiero hacer películas siempre de niños, pero yo quiero seguir siendo niño, quiero no perder la curiosidad, quiero seguir observando, quiero ver cómo se rasca un perro para dibujar, que se rasca así. Quiero ver cómo pisa un caballo en saltar o si el jinete se va para adelante para dibujarlo, para pintarlo o para escribirlo. Quiero observar la vida. No quiero comer comida masticada, no quiero hacer cine de libros ni cine de cine yo. Pues puedo admirar a la directora, yo puedo admirar a De Sica, puedo admirar a David Lin, puedo admirar a Lubitsch, pero yo no quiero hacer Tubi o no Tubi, yo no quiero hacer Milagro en Milán. Eso lo han hecho ellos. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era pequeño, que yo dibujaba. Mi padre era un excelente dibujante y buen pintor y siempre me decía, Manolo, tú tienes que inventar, tú no tienes que copiar nunca jamás a nadie. Pero yo un día, pues para alardear, para chulear de mis facultades, de mi mano, hice un dibujo perfecto de unos muñecos que hizo Walt Disney, de Los Tres Caballeros. Me acuerdo, yo era pequeño, tendría seis o siete años y lo hice perfecto con acuarela. Estuve toda la tarde. Mi padre se había ido al teatro con mi madre cuando volvió. Yo le voy a dar la sorpresa a mi padre. Le llevé los dibujos y mi padre lo rompió. Y yo, pues casi lloro, me sentó muy mal. Me dijo, no, es que esto no lo has pintado tú, esto lo has pintado Walt Disney. Tú tienes que pintar otra cosa, tú tienes que ir al cine y ver, pues eso, cómo es un vaquerdo lo este, cómo tiene las pistolas colocadas, la camisa, el cuello, el gorro, cómo se monta en el caballo y dibujarlo. Tú dibuja lo que quieras, lo que tú veas, lo que tú veas, pero no lo que haya dibujado otro. Y eso me ha enseñado mucho. Yo no escribo nunca nada de lo que ha escrito otro. Yo no hago una película que ya haya hecho otro. Yo no hago películas del oeste, ni hago películas, puedo hacer una parodia de una película de Drácula, pero siempre desde un punto de vista mío muy personal.